¿Qué es la subestación GLEU? Estamos acá en San Vicente, en un camino rural, y estamos realizando el montaje de estructuras de hormigón para la línea de alta tensión que va a formar parte del enlace en una doble terna de 132 kilovolts para unir la subestación GLEU con la nueva subestación Bachofen.